que lo que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo no bulto la moda para arriba esta plantita la de ayer porque ustedes vieron que la brisa no nos ayudó a volar ahora vamos a ver qué es lo que hoy que hay una cuanta como las ya como a seguir son mi gente hoy suscriban se dejen su like comenten los vídeos compártanlo con sus amigos el chino activo levada para arriba la planta como ver qué es lo que con la planta un diseño hachísimos vamos a ver qué es lo que si no traiciona el chino o lo que la brisa está heavy hoy no me perdonan a nadie chino y te la gente me dio una vez con quien sea cuidado creo que es con la que le falta cuidado si se lo que dale a eso de una vez se roncadera pero roncadera vamos llevando esa plantica que está ahí y dado que lo que bueno mi gente estamos en lajeo no bulto tan enreda de hilo y mi madre que se queman loco yo que quiero traer esa pamparita y se están quemando pila de brisa que está haciendo una de las dos va morir ahí no bulto da para morir una de lado ahí bueno ahí se fueron mi gente se enredaron se enredan la planta mi gente vamos a ver qué es lo que hay se soltaron se soltaron vamos en la pelea ya lo que se quieren como que más ya no quieren que la traigamos es que más se que quieren es que más es que quieren chino una brisa cabrón es una pelea dura si quieren que más mi gente por lo que yo veo no se quieren enredar la cabeza o yo loco por traerla lajeando mi gente lajeando no se quieren enredar la cabeza de la cabeza que la creemos lo que están como locas ay dios mío vamos perder la planta lo que quiero traer esa y por lo que yo veo cualquier lado se puede quemar y porque tan loca y pico esa manera de sacar a mi gente otra vez o ya ustedes saben como que tan arriba la brisa está es la fuerte hoy se ven la cabeza hoy se ven la cabeza bueno mi gente se enredaron la primera que nos llevamos enseña la chile enseña la chino va que es mi gente la primera que nos llevamos una banderita no bulto traerla para acá traerla para casa pampara traerla para casa pampara pavela bulto mi gente miren la y la pamparita que nos llevamos enseñasela bien para que yo le llegue entiendo esa tiene punta transparente mira a ver si está todo esa mi gente no bulto suscríbanse no lo olviden lleva la primera vamos a ver si le damos a otra aquí no bulto se enredando se enredando la verdadera planta mi gente aquí tenemos una cuanta ustedes saben la de ayer tan ahí ustedes ya conocen esa que está ahí que de hace días de ayer son de ayer mi gente la tenemos ahí a cuartos ustedes saben que lo que es por si nos llevan una darle para arriba de una no bulto miren los menores que la van a desenredar ahora el hilo número cero y los números cero para chiquitas número cero mi gente para chiquitas la bandera cuarta no bulto los menores macanería vamos a desenredar a ver que lo que mi gente bueno mi gente aquí estamos que ya la desenredamos la banderita que nos llevamos a la cama subir a ver que lo que el popi se va y de una vez como se va de una vez porque uno no sabe uno nunca sabe en verdad ayúdalo ahí con la cola quita la de ahí menor está frisado ahí está como una madre de cd que esté ahí no pero ya iba a volar pero no viste que se agarró entonces se ve que bola de una vez vamos a la ya mi gente vamos a la ya está tirando todavía por eso tiene pilas de cola loco y todavía está tirando cabeza pero qué problema loco vamos a la ya pop está alta loco está bien alta esa tan rápido vamos 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 y chinito que no te ayudamos con lo que dice chinito que eso pop y eso pop y eso 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 pop y eso eso es que lo que cuidado 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 que lo que trata de quitar allí trata de quitar allí que estamos ya estamos coronados llevando ya llevando mi gente yo creo que es una araña mover que fue lo que traímos de en su lado y mi gente suscríbanse como ve que fue lo que trajeron que yo creo que es una araña están sacando mi gente ahí viene como a ver vamos a ver que lo que como una araña no bulto mi gente la están quitando allá los menores dejen su like suscríbanse comenten los vídeos compártanlo con sus amigos miren la plantica que traímos para que la enseñan me la voltea de otro lado ponte para acá 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 exacto para que yo la vean negante para que yo vean la plantica que no llevamos miren mi gente como una tela de araña no tiene frenillo enséñalo los frenillos mi gente miren no tiene frenillo se le queman los frenillos no bultos poco y cual tuvo la hora pop y como volar esa mi gente también ustedes saben eso ya ustedes la conocen de ese día la moda para arriba llevando el día de hoy una banderita y una que una que una que una araña no fue una tela de araña mi gente y esa que está ahí vamos a volar una que nos responde a desenredar y si vamos a volar una que te desenreda que nosotros tenemos mucha y vamos a volar una que te desenreda y esta planta arriba de todo el hilo mi gente mirenla y arriba del hilo de la bandera no mi gente aquí está el pop y metiendo mano con los frenillos que ya desenredaron esa que saca la moda para arriba allí están las otras tres o bultos los menores aquí desenredando la y sentado ahí a cuarta los menores activos con su planta para que en su plantica esa planta que son menores la vuelan con hilo cero ella ustedes saben para que verla ya tú sabes mira como que tan va que a la va que a la como esa planta que usted la ven chiquita así es porque yo la vuelan con hilo cero de para que más pila de chichigua esos menores que de la banda son durísimo me caen la pamparita aquí como la tendencia redando el otro menor no bulto metiéndole mano suscríbanse a mi gente no lo olviden desenredando la que nos llevamos hay una cuanta volando mi gente hay una cuanta volando mi gente mire en dos país hay una cuanta volando vamos a ver cuál es la llamó hoy el pop y mire en dos ahí donde están son como del mismo sitio que lo que mire en dos país hay mucha hoy vamos a ver qué le hacemos pop y a la gente el chino aquí tranquilito las otras tres acuerdos eso por si no llevan una mire ustedes saben vamos a ver qué le hacemos a esas dos que están ahí voló pop y vamos vamos a ver que vamos a ver la cola como muy chiquita que lo que se va de la bob y se va de agársela como a cualquiera de los dos agársela cualquier estado que están ahí como las reales pop y eso es como las reales pop y ah pues creo que ahora están en guiso todito ok pop y te la enganchaste a las dos están enredadas las tres cuidado cuidado pop y cuidado con esa negra pop y pop y esas son las que tienen esas son las pamparas eso pop y vamos a ver qué es lo que es mi gente no no trata de llevarlas pop y trata de que se enreden se enredaron estamos coronados estamos lajeando mi gente hay cuatro chiquas ahí en lajeo en lajeo en lajeo lajeando mi gente vamos a ver qué es lo que vamos a ver cuál sobrevive se sacó una por lo que yo veo eso pop y vamos allá estamos lajeando fuerte dejen su like mi gente comenten los videos suscribanse están enredadísima hay mi madre que voy yo loco mira hay una que la están hablando durísimo loco estamos para adelante esa negra ten cuidado que la están hablando ahora le están riendo la quieren como que más se quieren que más aparece pero vamos a tratar de traerla chino todo lo que tiene que ayuda pop y chino y ya cuando se enreden que lo que tú sabes que a ti no se tendrá del hilo en la mano cuando mi gente no hemos llevado dos veces en que sea no llevamos una vez a ver que lo que si no nos la queman a nosotros están amarrados no se puede ni a riar mi gente no quiere ni a riarse de todos los nudos que tienen ahí hay mi madre que voy yo que obo ahí dios mío problema es valor lo que hay valores estamos lajeando por eso que tienen fuerza chichigua porque suenan duro loco cuidado cuidado que lo que es cuidado eso es mira pop y por tu estás relajando por tu estás relajando pop y por era pop y que estaba jalando pero tú estás relajando pop y mira muchacho con razón en que yo porque la tan como jalando que no se la riaba mi gente estaban tan enreda que no se le podía riar agárrala pop y agárrala ahí agárrala ahí pop y y yo acá y porque que están bajando y yo pendiente ahí allá arriba y porque pop y la agarró fue no bulto ay dios mío que lo que era mira pop y tú te burla la bola la que no llevamos ya van cuatro pop y trata están agarrar a tres locos del mismo hilo esa chichigua si cogen fuerza se van a partir porque son tres chichigua en un solo hilo ay mi madre mejor que la baje vamos a ver qué fue lo que traímos porque yo la quiero ver mira de nosotros de nosotros da para quedarse cuidado estas son las que tienen que bajar la de nosotros tan se quedó la de nosotros mi gente miren la ya queda eso que lo que bájala bájala que yo la quiero ver reyling yo quiero ver que fue lo que nos llevamos yo quiero ver se llama que se empaquetan del hilo mi gente ustedes ustedes vieron me déjame ver reyling ay mi madre que plantica mi gente no bulto la plantilla y la otra que no la veo otra plantilla mi gente de lo que tienen que hacer es volar la que ustedes quieran desacatense ya tenemos sacos chichigua mi gente mira pop y con todos los hilos todavía agarrado yo estoy viendo que chichigua están bajando y estoy viendo como que le están arreando vuelen lo que ustedes quieran bueno mi gente ya van cuatro que nos llevamos mi gente todavía no hemos quemado la primera vamos a ver si quemamos una ni que sea hay pared de chichigua loco hay tres esta que tiene pop y el menor que está volando la que él trajo la chiquita está enreda todavía está enreda todavía está enreda todavía el menor está tanto ver cómo le están tan enreda loco que él no puede desenredarla está tratando de desenredarla todavía mi gente miren está enredadísima eh están en la geo eh la otra por allá el reyling desenredándolo amarrándole un hilo no sé qué es lo que le hace aquí todavía está también enreda mi gente miren qué nudo miren ahí mi madre tú lo que tiene que partir es la cola para que no coja lucha los menores los menores que lo que dicen está lajeando está lajeando los menores no andan en eso con subir los cerros no andan en eso cualquiera le dan no bulto mírenlo ahí mi gente la quemó la quemó la quemó la quemó la quemó mirenla ya dónde va mirenla ahí mi gente la quemó el menor no bulto lleva una que más hay cuatro lleva a mi gente la que más de menor en chiste tiempo que la quemó de los dos tiempo que la quemó tú pues tú sabes que somos amigos le cayen entre los dos y la quemó no sé que la quemamos están volando otra aquí los menores de él miren allá mi gente miren allá están volando una ya que la abuela y le vamos a dar esa ya ustedes saben para mí que las otras vienen de pie atrás para que vuelen más para darle durísimo mi gente a lo contrario le damos el rey le va para arriba la que nos llevamos la que se llevó el pop y hay mucha vamos a ver cuál le damos o si queman otra no sé qué hacen mi gente dale esa al menor pop y que la del se partió con la esa menor ponle cola de una mira trata de quitarle a esa que está en realidad que yo no tengo cola la cola nosotros la compramos no conseguimos cola cuando nos la llevamos pero nosotros la compramos no olvides de esa gente ya tranquilo menor ya van cuatro que nos llamamos y quemamos una ya todavía están desnredando la planta eso es menor desnredarte la banderita eso es menor 8 quítale cola y coge cola para que vuelan las chichuas de ustedes el pop y nosotros todavía está que de allí mi gente pero la moca ahora se quedó bueno están lajeando mi gente está lajeando de nuevo el pop y está lajeando de nuevo está lajeando de nuevo se salvó la negra mi gente se salvó de nuevo la negra y y y y vamos 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 y y y eso es otra vez es la vuelta que lo que es eso ya van cinco menos levan cinco traemos la pampa de y 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 enredadísima, no bulto. Trata de desenredarla entonces, porque la abuela es la misma tuya. El moroche, con la bambarita que ya se le rompió el diseño, enséñale el diseño para que yo vea moroche que ya se rompió ya. Ya se rompió ya, esa la hizo popi. Desenredando la plantica, mi gente, que nos llevamos, ya van cinco ya, mi gente, a cuarta. Mírenla ahí, enséñale, va a quedarla bien. Yo mismo no sé lo que es, ¿es una flor? No sé lo que es, no. Esa popi va a coger. Ya tú sabes, popi se lleva esa, la bandera se lleva a popi. Aquí está la araña que nos llevamos, mi gente, también. El menor va a volver una pequeñita allí, que me está diciendo que le va a dar para arriba, que le dé, no le pare. La otra está allí clavada. Bueno, mi gente, aquí están toditos con su chichigua, esa cuarta. Están andando para arriba, le están andando para arriba a los menores, no bultos. Suscríbanse, no le olviden, dejen su like, mi gente, comenten los videos. ¡Felicidades! ¡No, no le olviden, dejen su like! ¡Nos en el canal! ¡Felicidades! ¡Los en el canal! No, no, no. Están arriba, mi gente. Nada más estamos esperando que manden otra. Ustedes saben, para ver qué es lo que es. Ya van cinco que nos llevamos y una que quemamos. Vamos a ver qué es lo que es. A ver si quemamos pare más o no la llevamos. No sé cómo la hagamos. Pero vamos a ver qué aparece. La gente de uno a cuarta. Estamos esperando. Nada más que suban una para pillarla durísimo. ¿Y la planta menor la trajiste? Miren ahí, mi gente. Se había quedado, uno bulto. El menor la trajo, la fue a Bucada. Yo la enseñé en el apartamento. Ya la fue a Bucada, aquí, a Cuarta. El morocho la está dando para arriba, la de él. No, mamá. No, mamá. No, no, mamá. Yo la estoy dando, a la mascota. Y la de él. Es que está takita. ¿Quién es más cómodo que tú? Nadie. No hay uno más cómodo que el chino hoy aquí. El chino es el que está más cómodo. El popi tapándose con la bandera. Suéltala ahí. Suéltala ahí. No hay más hilo ya. Ya no hay más hilo. Ya ustedes saben, mi gente. Suscríbanse, dejen su like, comenten los videos, compártanlo con sus amigos. Activos, ya ustedes saben, mi gente. Hasta el próximo video.